En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por favor, siéntense. Somos todos bienvenidos a este retiro de crecimiento espiritual, y queremos hablar de la fe, la esperanza y el amor. Y por supuesto, la puerta primera, es precisamente la fe. Hay algo muy hermoso que encontramos en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Nos dice en el capítulo 4, nos dice San Pablo, que la fe, la piedad, es útil para todo. El ejercicio físico, nos dice San Pablo, tiene alguna utilidad, pero la fe, la piedad, es útil para todo. Yo creo que es un mensaje muy actual. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, se encuentra. Si quieres tomar, de pronto se apunte. Creo que es un mensaje muy oportuno. Porque hoy tenemos muchas personas que se preocupan mucho por su aspecto físico. Quieren estar saludables, quieren ser atractivos, quieren sentirse bien con su cuerpo, quieren hacer mucho ejercicio físico. Por eso están también los gimnasios. Por eso hay personas que desde tempranas horas en la mañana salen a sus caminatas, salen a trotar. Eso no está mal. Cuidar de nuestra salud, cuidar de nuestro cuerpo, no solamente es algo positivo, sino que es un deber que tenemos. Porque es un don de Dios. Todo lo que hay en nuestro cuerpo es un regalo de Él. Pero nos quedaríamos cortos, hermanos. Nos quedaríamos cortos si nos preocupáramos únicamente por el cuerpo. Hay personas que antes de comer cualquier cosa, siempre miran la información nutricional. ¿Cuántas calorías le voy a meter a mi cuerpo? ¿Cuántos carbohidratos? ¿Cuántas grasas saturadas? ¿Cuánto colesterol? Y repito, eso no está mal. Pero la pregunta que yo hago es, así como examinamos las cosas que van a entrar a nuestro cuerpo, examinamos también las cosas que van a llegar a nuestro corazón. ¿Cómo se entra al cuerpo humano? Al cuerpo humano se entra, pues a través de la boca, las cosas que comemos, a través del olfato, las cosas que olemos, a través de nuestras venas, como cuando las personas se inyectan cosas o cuando hay que ponerles suero, por ejemplo. Así se llega al cuerpo, a través de las venas, a través de la boca, a través del olfato. Pero muchas veces utilizamos con gran precaución eso que va a entrar a nuestro cuerpo y repito, no le ponemos el mismo cuidado a lo que va a entrar al corazón. Porque lo que va a entrar a nuestro corazón normalmente tiene que ver con los otros sentidos. Fíjate que el paladar y el olfato tienen que ver con lo que va a entrar a nuestro cuerpo. Pero tenemos otros sentidos. Tenemos el sentido de la vista. Tenemos el sentido del oído. Tenemos el sentido del tacto. Y podemos decir que principalmente las dos puertas por donde llegan cosas a nuestro cuerpo son el paladar y el olfato. Y podemos decir que las tres puertas por donde se llega al corazón humano son principalmente la vista, el oído y el tacto. Imagínate que nosotros le pusiéramos tanto cuidado a lo que vemos como le ponemos cuidado a lo que comemos. Y lo que vemos ¿qué es? Lo que vemos es lo que nos presentan por ejemplo los medios de comunicación, la televisión, internet, internet. Incluso cuando nosotros estamos en un centro comercial hay muchísima publicidad porque el arte de la gente que está en publicidad es precisamente atraer nuestra atención. Ellos quieren que nosotros miremos lo que tienen para ofrecernos sus servicios, sus bienes de consumo, lo que ellos quieren que nosotros atendamos y seguramente compremos. ¿Qué pasaría si un día nosotros empezáramos realmente a vigilar qué es lo que vemos, qué es lo que llega a nuestro corazón a través de nuestros ojos? Preguntémonos por ejemplo por el sentido de la vista. En el sentido de la vista preguntémonos ¿qué clase de cosas vemos? ¿Cómo usamos nuestros ojos? Esa es una pregunta interesante porque a veces nuestros ojos se quedan pasivos de manera irresponsable frente a un aparato de televisión que nos está contando y contando y contando cosas hay personas que pasan horas y horas frente a la televisión y todos reconocemos que hay muchas muchas imágenes hay muchos programas que no son buenos porque resulta que eso que nos están presentando ahí son modelos modelos de vida nos están presentando podemos decir ídolos yo pienso por ejemplo un niño una niña que está pegada a la televisión durante horas quizás los papás tienen que trabajar hay situaciones duras los papás tienen que trabajar el niño la niña se queda frente al aparato de televisión y ahí van apareciendo modelos de vida incluso en los canales que llamamos infantiles como puede ser un nickelodeon como puede ser un disney channel en ese tipo de canales supuestamente infantiles también va apareciendo un modelo de familia un modelo de mujer un modelo de mamá un modelo de novia porque cada vez más las niñas desde edad tan temprana pero tan temprana ya quieren tener su novio o su novia ¿por qué? seguramente una de las razones es porque nosotros hemos puesto a esas niñas a que vean una cantidad de programas de televisión y entre esos programas todas esas actrices que son adolescentes ya tienen sus noviecitos sus noviecitas entonces fíjate como lo que va entrando por los ojos se va quedando en el corazón y entonces esas niñas empiezan a sentir el deseo de ser como la actriz que aparece ahí había por ejemplo hace tiempo un programa en el que salía un personaje que se llamaba Hannah Montana y millones y millones de adolescentes veían el programa de Hannah Montana y querían parecerse a Hannah Montana tener la sonrisa de ella tener el peinado de ella tener la ropa que ella tiene cantar lo que ella canta reírse como ella se ríe te das cuenta del poder que tiene la vista entonces yo pregunto estamos cuidando nuestro cuerpo pero que hacemos realmente por nuestro corazón por nuestra alma que hacemos a veces somos irresponsables en eso en un sector muy pobre de mi país Colombia le preguntaban a un grupo de niños cual era su gran sueño que era lo que ellos querían ser cuando fueran grandes las respuestas de ellos yo quiero ser como Cristiano Ronaldo yo quiero ser como Messi los futbolistas los cantantes los actores esas son las personas que nuestros niños están viendo y yo pregunto que le pasa a un muchacho cuando ve que el gran cantante se suicida por una sobredosis de droga le suena familiar sobre dosis de droga le suena familiar debería sonarle familiar está en las noticias actores las llamadas celebridades se están muriendo porque en medio de su vacío en medio de su vida absurda en que no saben qué hacer con sus millones de dólares toman todo tipo de decisiones lo más probable y hoy vamos a hacer una oración por ese señor es que este famosísimo cantante conocido como Prince lo más probable es que ese hombre haya muerto precisamente por una sobredosis de droga y es la misma historia de otros cantantes que han muerto recientemente una señora de muy hermosa voz aunque las letras de sus canciones pues sean muy cuestionables esta famosa Winehouse Amy Winehouse Whitney Houston todos estos son cantantes el mismo Michael Jackson todos estos son personajes actores a los que nuestros jóvenes han visto como un punto de referencia y qué pasa cuando un joven tiene como gran ideal a un cantante llamado Prince y un día aprende que Prince se suicidó involuntariamente o lo que sea algunos voluntariamente algunos involuntariamente y yo vuelvo a preguntar estamos cuidando lo que entra a nuestro corazón esa es la pregunta porque le ponemos porque le ponemos muchísimo cuidado a si los alimentos tienen químicos o tienen qué sé yo desinfectantes o tienen insecticidas eso no está mal repito hay que cuidar nuestro cuerpo porque es un don de Dios así como es saludable el ejercicio pero qué está pasando con nuestro corazón lo estamos echando a perder en qué queda un joven en qué queda una joven que tiene como gran referencia a una Whitney Houston por la que también he orado porque la gente recuerda estas celebridades pero muy pocos oran por ellos y ellos necesitan lo mismo que todo ser humano necesita oración entonces en qué queda una muchacha que tiene como gran referencia de su vida a una Whitney Houston y después resulta que un día descubre un día las noticias dicen no amaneció muerta por qué por una sobredosis de droga en qué queda esa referencia en qué queda ese modelo en qué queda esa persona y en qué queda mi propia vida para dónde va mi vida hermanos esto que les estoy diciendo no lo ha descubierto mucha gente no le está dando la importancia yo trato de mantenerme atento a las noticias y de verdad que hay cosas que preocupan mucho en varios países se están presentando epidemias de suicidio ¿saben cuáles son? ¿cuál es la franja de población que está cometiendo mayor número de suicidios en este momento? las jovencitas adolescentes no todos gracias a Dios no todas llegarán a ese extremo del suicidio pero muchos de nuestros jóvenes sienten una vida espantosamente vacía terriblemente vacía no le ven un propósito no le ven un sentido a su vida ¿por qué no lo ven? porque se han llenado la cabeza con ese tipo de modelos que son ídolos vanos y yo vuelvo a preguntar ¿qué es lo que estamos dejando que entre a nuestro corazón? por eso tenemos que preguntarnos ¿qué es lo que estamos viendo? los ojos se dice son las ventanas del alma porque la expresión de nuestra mirada dice mucho de lo que nosotros somos pero acuérdate que una ventana normalmente funciona en ambos sentidos la ventana te sirve para expresar lo que tú eres los ojos del alma te sirven para expresar lo que tú eres lo que tú sientes lo que tú llevas pero por esas ventanas también entra información información preciosa y eso se va grabando en el corazón y muchos no están descubriendo esto porque especialmente en el suicidio de adolescentes la pregunta siempre llega a los padres y la respuesta de los papás siempre es yo nunca pensé que esto me fuera a pasar a mí yo sí sabía que mi hijo tenía problemas pero yo no creí que esto fuera tan grave yo no pensé que esto fuera así es decir en resumen los papás no se están dando cuenta de qué es lo que está entrando qué es lo que está entrando al corazón de sus hijos por supuesto no son solamente los muchachos no son solamente los adolescentes los que están sujetos a la influencia de este tipo de imágenes esta clase de cosas también nosotros también nosotros los adultos quiero decir porque vuelvo al tema de los medios de comunicación el mensaje que te están mandando los medios de comunicación es si no tienes este carro no eres feliz serás feliz cuando tengas este carro serás feliz cuando te pongas esta ropa serás feliz cuando vayas a vacaciones a tal sitio serás feliz cuando te cuelgues este diamante al cuello serás feliz cuando puedas ir al casino serás feliz y ese es un mensaje que nos están enviando continuamente y qué pasa cuando una persona empieza a llenar su corazón de esas ideas seré feliz cuando tenga ese carro pero ese carro ese carro vale cinco o diez veces lo que vale la chatarra esa que tengo ahí parqueada frente a la puerta entonces ¿qué siente la persona? la persona siente una frustración permanente porque lo que admite como felicidad es completamente inalcanzable si la felicidad consiste en ponerse tal ropa si la felicidad consiste en usar tal vehículo si la felicidad consiste en poder darse unas vacaciones espectaculares únicas irrepetibles y yo nunca puedo hacer eso entonces mi vida ¿qué se convierte? mi vida se convierte en amargura también pasa a las personas adultas si las únicas mujeres felices son las mujeres altas delgadas de test blanca profesionales exitosas y resulta que una mujer no es tan alta es más bien bajita y no es tan blanca es más bien trigueña morenita y resulta que no es tan profesional porque bueno ahí pudo terminar la secundaria con bastante esfuerzo entonces ¿qué siente esa mujer todo el tiempo? siente no tengo derecho a ser feliz ¿qué siente esa mujer todo el tiempo? que ella es de segunda clase o de tercera clase ¿qué siente ella? ella no siente gratitud ella no se siente feliz de ser lo que es ella no siente impulso para vivir su futuro ¿qué es lo que ella siente? ella siente que es una fracasada ella siente ella siente que se ha quedado atrás ¿por qué? porque el único modelo de felicidad que conoce es el modelo que le están mostrando ahí y es únicamente las adineradas las que cambian de marido cada vez que quieren las que se ponen la ropa más costosa las que van a los lugares de lujo esas son las mujeres felices ¿pero yo qué hago? yo tengo cuatro cinco seis hijos dice una mujer yo no soy ni tan blanca ni tan alta ni tan bonita ni podura esos sitios entonces ¿qué siente esa persona? amargura esa es la explicación de por qué tantas personas no se sienten felices tú nada más mírale la cara a la gente por la calle tú nada más mira la cara a la gente en muchos sitios y vas a encontrar que nuestro rostro nuestro rostro está reflejando un profundo descontento un profundo un profundo vacío porque nos hemos quedado con el cuerpo solamente con el cuerpo y por última vez lo repito no es que esté mal cuidar el cuerpo no, no está mal pero ¿qué estás dejando que entre en tu corazón? ¿qué estás dejando que entre en tu alma? ¿cómo estás cuidando tu alma? esa parte esa parte seguramente te hace falta tienes que tenerla en cuenta porque si no tienes eso en cuenta entonces te llenas de amargura te voy a dar todavía otro ejemplo de lo que pasa con tus ojos para que veas por qué todos tenemos que pedirle a Dios lo que pedía aquel hombre Jesús hijo de David ten compasión de mí y Jesús le preguntó ¿qué quieres? y él dijo Señor que vea y hoy todos tenemos que pedirle al Señor sana mis ojos todos tenemos que pedirle porque nuestros ojos se han acostumbrado a mirar ese tipo de imágenes y a través de esas imágenes hemos construido un ideal de felicidad que nos resulta después imposible de alcanzar porque la lógica del mercado es precisamente esa que tú siempre estés descontento ¿para qué? para que si te has partido la espalda pagando un carro que te costó no sé cuántos miles apenas lo poseas sientas debería trabajar más duro para ganar otro carro todavía mejor para tener otro carro mejor así es como nos quieren nos quieren esclavos hermanos por eso tenemos que pedir que haya salud en nuestros ojos que el Señor sane nuestros ojos tal vez porque podemos distinguir los colores y las formas decimos yo ya tengo bien mis ojos mi problema no son los ojos no no me refiero a que tú puedas simplemente distinguir las letras los colores o las señales me refiero a qué es lo que tú estás viendo porque hay que aprender a ver hay que aprender a mirar hermanos todavía voy a dar otro ejemplo que tiene que ver con el uso de nuestros ojos es un daño muy grande muy grande y pocas personas lo están tomando en serio hace poco salió en las noticias que aquí en Estados Unidos en el estado de Utah se declaró toda una campaña en contra de la pornografía por lo menos en ese lugar hay conciencia del daño que hace la pornografía y yo te voy a decir que es de las cosas más venenosas de las cosas más perniciosas ¿por qué? porque precisamente las personas que aparecen en esa clase de imágenes o en esa clase de películas esas personas son básicamente actores y lo que se filma son básicamente escenas escenas de actuación ¿qué es lo grave en esto? pensemos en un hombre casado tiene a su lado su esposa esa esposa que le ha entregado su juventud su generosidad su cariño y su cuerpo también esa mujer que duerme al lado de este hombre es la mujer que lo ha apostado todo por él todo esa mujer quizás nació en otro país y cuando surgió la idea de venir aquí a los Estados Unidos esa mujer fue valiente y esa mujer dijo pues si tú vas yo voy contigo ella se convirtió en el apoyo de ese hombre le entregó su cuerpo le entregó sus mejores años y le dio hijos dos tres cinco los que sea un número de hijos esa es la mujer que está acostada al lado de este hombre pero este hombre la pornografía también afecta a las mujeres pero indudablemente es un tema que tiene mayor impacto en la población masculina por eso el ejemplo que doy lo doy con un hombre pero lamentablemente está penetrando también en la población femenina entonces en el ejemplo que estoy dando a este hombre se pone quizás por la televisión se pone a ver una película una película de esas que llaman de adultos una película pornográfica y claro las actrices que salen ahí tienen cuerpos absolutamente perfectos tienen la piel absolutamente perfecta y además parece que son atletas porque hacen unas cosas impresionantes entonces ¿qué le pasa a este hombre cuando deja pasar esas imágenes cuando mete esas imágenes en su corazón ¿qué le pasa? que su deseo su deseo queda amarrado a esos cuerpos queda amarrado a esas imágenes queda amarrado a esas actrices pero es que esas actrices no tienen que cocinar ni que trabajar ni que cuidar hijos es que esas actrices viven únicamente para hacer eso para ganar su dinero por necesidad o por gusto entonces ¿qué pasa con una relación de pareja cuando un hombre está dejándose envenenar por ese tipo de imágenes ¿qué pasa con la cabeza de ese hombre? pues lo que pasa es que lo que entra por los ojos llega al corazón y ese hombre empieza a llenarse de deseos de repetir lo que ve ahí de vivir lo que ve ahí cuanta me disculpa la expresión cuanta porquería cuanta depravación salga en esa película él la quiere repetir y muchas veces estas porquerías y esas depravaciones son ofensivas para la mujer que lo ha entregado todo por él la mujer que ha apostado por él la mujer que le ha dado los mejores años de su vida que incluso muchas veces es la que le ha entregado hasta su propia virgilidad a ese hombre y este hombre lleno de deseo por lo que ha visto en esa película quiere repetir con esta otra y entonces esta otra pues es la esposa o sea que fíjate como ya se configura en primer lugar un adulterio ¿cómo así que adulterio? claro claro que sí yo le hago una pregunta a ese señor ¿a usted le gustaría que su esposa estuviera con usted y estuviera pensando ay si yo estuviera con no sé cuál actor ay si yo estuviera pero me toca con este barrigón calmo feo a usted le gustaría que su mujer estuviera en la intimidad con usted pensando en otro hombre pensando en un novio que tuvo pensando en un hombre que la cortejaba pensando en un vecino que era muy guapo muy alto muy fuerte muy bien parecido ¿a usted le gustaría que su mujer estuviera pensando en otro hombre mientras está con usted? estoy seguro que no ¿cierto? entonces ¿qué cree que siente ella cuando sabe que usted está con ella pero usted está pensando es en la actriz que vio en la película Puerta Esa? desde ese cuenta es que estas cosas hay que hablarlas las cosas hay que hablarlas las cosas hay que predicarlas y yo les voy a decir en el nombre de Jesucristo cuiden así como manda la carta a los hebreos cuiden el tala monupcial tala monupcial es el nombre que se le da en la Biblia al lecho matrimonial cuiden el lecho matrimonial trátenlo como un santuario el lecho matrimonial y por eso hombres y mujeres escúchenme todos jamás toleren ustedes que entren este tipo de porquería y de veneno que entre a su habitación no permitan eso ni siquiera con la disculpa con la que salen algunos no es que para ponerle un poquito de picante a la relación para poner una relación una spicy spicy relationship no venga con que ponerle picante ponerle picante escúchenme bien las mujeres con el debido respeto no sean tontas ponerle picante quiere decir que luego cuando su esposo esté con usted está pensando no en usted está pensando en la puerca actriz esa que por dinero hace lo que hace muchas de esas personas de hecho son drogadictas muchas entre las personas que ha muerto recientemente que ha muerto esta semana entre esas personas se cuenta precisamente una que fue famosa una famosa actriz porno no había cumplido 50 años de edad y esta mujer murió adivinen de qué de otra sobredosis son seres vacíos seres vacíos y qué tristeza que nuestros ojos estén puestos ahí yo conocí en una ciudad de mi país conocí un matrimonio que se dañó ¿por qué se dañó? se dañó porque este hombre mirando todas esas porquerías pornográficas cada vez se iba llenando de deseos y empezaba a pedirle cosas raras cosas sucias que desagradaban a la esposa y ella quedaba dividida ¿qué hago? porque si no lo complasco se pone bravo pero si lo complasco me siento mal y ella trataba de hacer lo que podía hasta que un día se le colmó la medida porque este hombre le sale con esta idea mira ¿y qué pasa si nosotros invitamos a otra persona? ¿invitamos a qué? ¿invitamos a qué? no pues un poquito como diversión como tener algo distinto en esencia le estaba proponiendo que contrataran a una prostituta para meterla en la cama porque él de tanto ver ese tipo de cosas esa clase de orgías en esas películas tenía desde hacía meses si no años tenía el deseo de hacer esa clase de cosas entonces date cuenta date cuenta lo que sucede date cuenta el daño que eso causa ¿y dónde empieza todo? ¿dónde empezó todo? te voy a decir dónde empieza todo aquí aquí ¿dónde? en los ojos aquí empezó todo por eso la pregunta es ¿cuidamos lo que entra a nuestro corazón? ¿cómo cuidamos lo que entra a nuestro cuerpo? para eso se hace un retiro espiritual como este para eso se hace un retiro de crecimiento porque hoy una de las cosas que vamos a hacer y la vamos a hacer especialmente en la hora santa es orar por nuestros ojos para que el Señor sane para que el Señor limpie para que el Señor saque toda esa basura porque tenemos basura en el corazón hermanos basura en el corazón es ese anhelo que usted tiene si yo tuviera esa troca como dicen por aquí si yo tuviera esa troca si yo tuviera esa camioneta 68 mil dólares es lo único que le pido a la vida 68 mil dólares yo que pudiera esa troca oh yo con esa troca sería feliz sería tan feliz pero como no la puedo tener soy un fracasado soy un amargado no he logrado nada en la vida eso es basura que tienes en el corazón esas obsesiones materialistas son basura basura que tienes en el corazón y es necesario que saques de tu corazón esa basura para eso viene uno aquí bendito Jesús para eso estamos aquí para decirle al Señor Jesucristo saca la basura de mi vida y el que crea esto te diga amén para eso estamos aquí para que Dios saque esa basura mire los que estamos aquí no venimos aquí a recoger una medalla no venimos aquí a que nos pusieran un premio yo que me he portado bien que no me he equivocado en nada vengo aquí a que me pongan mi medalla los que estamos aquí somos todos necesitados somos todos pecadores pero saben que somos todos amados amados de Dios y por amor vino Jesús a esta tierra a este valle de lágrimas como decimos en la salve por amor vino nuestro Señor Jesucristo a este lugar por amor viene Cristo hoy aquí entre nosotros para que para ayudarte a limpiar ese corazón de todas esas mentiras que se te han metido a través de tus ojos hay otra puerta es la puerta de los de los que de los oídos a través de los oídos hay Dios hay Dios lo que puede pasar a través de los oídos te acuerdas como es dice el capítulo tercero del libro del Génesis ¿te acuerdas la historia de la serpiente y la mujer? ¿por dónde se entró la serpiente al corazón de la mujer? ¿por dónde? ¿por dónde? ¿por dónde? primero por los oídos luego por los ojos es verdad que usó los ojos pero primero fueron los oídos primero los oídos he aquí como dice el texto del Génesis la serpiente era el más astuto de los árboles del jardín y le dijo a la mujer le dijo le dijo a la mujer es verdad que Dios les tiene prohibido comer de todos los árboles del jardín por ahí empezó todo por los oídos por los oídos ¿a quién le das permiso de que te hable? ¿quién tiene permiso de hablarte? es una pregunta extraña ¿no? ¿quién tiene permiso de hablarte? tú sabes que hay matrimonios que se destruyen por aquí por aquí por los oídos se destruyen muchos matrimonios se destruyen ¿por qué? llegan historias historias me parece que vi a tu esposa por ahí yo no sé de dónde era que estaba saliendo ni de acuerdo con quién el chisme la murmuración a través de la murmuración pocos papas han predicado tanto en contra de la murmuración pocos papas han predicado tanto como el papa Francisco la murmuración el daño que hace la murmuración lo que destruye la murmuración dentro de un grupo de oración en cuántas comunidades hemos visto los desastres del chisme de la murmuración como se causan las divisiones en las comunidades a través del oído como se le destruye la fama a tantos sacerdotes injustamente a través de historias a través del oído como se ataca injustamente a tantos pastores a través del oído date cuenta de eso y no hemos empezado a hablar del daño que causa por ejemplo la música hay que revisar muy bien que es lo que nosotros oímos ustedes saben que hay una cantidad de música que maldice a Cristo hay una gran cantidad de música de rock metálico rock satánico que maldice a Jesucristo ¿tú crees que uno puede estar oyendo eso sin que le pase nada no te das cuenta que es la misma serpiente metiéndonos el mismo veneno quizás más refinado y más potente no te das cuenta de eso cuidamos nuestros oídos cuidamos nuestros oídos ¿qué clase de música estamos oyendo? claro eso sucede con música reciente pero también sucede con música antigua como ya he comentado en otras predicaciones yo me acuerdo muy bien de mi infancia que había una canción que decía si amarte es pecado quiero ser pecador ¿ah? esa es una canción que invita a la fornicación o que invita al adulterio esa canción queda muy bien en labios de una persona que está enamorado por ejemplo de una mujer casada quiere hacerla caer y se da ánimo a sí mismo y quiere seducirla a ella diciendo si amarte es pecado quiero ser pecador ¿tú crees que uno puede oír eso y oír eso y repetir eso y volver a oír eso y no va a pasar nada? ¿no te das cuenta del poder que tiene esa música para entrarse en el corazón? varias veces se ha demostrado que el sentido del oído es algo tan profundo que personas que se encuentran en coma como se dice en medicina a pesar de que supuestamente están inconscientes sin embargo resulta que si estaban huyendo parece que lo último que se pierde es el oído es algo que está tan profundo tan conectado a nuestro cerebro que cuando una persona está muriendo cuando ya ha perdido tantas facultades sin embargo todavía conserva el oído y yo vi un testimonio impresionante me acuerdo fuimos con un misionero laico esto me pasó hace muchos años fuimos con un misionero laico a orar por una mujer que según los médicos estaba en coma estaba prácticamente en estado vegetativo se supone que ese cerebro ya no responde a nada se supone que ya la pupila ni siquiera se abre ni se cierra mejor dicho está a punto de morir se suponía que estaba muerta mejor dicho y no fui yo fue mi compañero de misión un laico un hombre muy comprometido con su fe él cargaba siempre un escapulario de la virgen del carne y se puso a hablarle cualquiera diría una tontería porque es como hablarle a este mueble es como hablarle a una almohada como hablarle a la pared se supone que esta mujer estaba muerta prácticamente muerte cerebral llaman eso muerte cerebral pero este muchacho bastante más joven en esa época de lo que es ahora mismo este muchacho se pone a hablarle de la virgen y se pone a hablarle del amor de la virgen y se pone a hablarle de como la virgen la acompaña en ese momento se supone que esta mujer estaba en muerte cerebral y me pueden creer lo que les voy a decir mientras este hombre estaba hablando una lágrima salió de los ojos de ella si estaba oyendo si estaba oyendo el oído es algo muy profundo y este misionero que en realidad ahí el señor lo utilizó como un instrumento para darle amor y darle esperanza a esta pobre agonizante se quitó su propio escapulario ese que había cargado tanto tiempo se lo puso a la enfermita y adivinen que unas horas después o unos pocos días después falleció la señora en Santa Paz el oído es algo muy profundo es algo muy muy profundo cuiden ustedes por favor que dicen la carta del apóstol Santiago dice la lengua es muy pequeña pero tiene gran poder cuiden ustedes por favor sus palabras abracen a sus hijos abracen a sus hijas mira esa experiencia de abrazar así por ejemplo a tu niña y decirle algo bonito como Dios te ama y yo también díganles díganles a sus hijos a sus hijas díganles que confían en ellos díganles que los quieren díganles que Cristo los ama escriban en las zonas más profundas del cerebro de sus hijos palabras de salvación y ustedes esposos no se dediquen únicamente cuando llegue el momento de la intimidad no se dediquen únicamente a tocarse háblense díganse palabras de amor de ternura para una mujer casada para una mujer enamorada no hay tono de voz más hermoso que el de su esposo lleno de amor y esa voz de ese esposo cuando le dice es que te amo esa voz esa voz profunda mira la levanta la construye la eleva le da sentido a la vida y a la entrega de esa esposa que Dios te ha dado el oído tiene mucho poder por eso pregunto que estamos permitiendo que entre por nuestros oídos cuál es la música que estamos permitiendo cuáles son los chismes cuáles son las mentiras cuáles son las noticias cuáles son los ruidos que estamos permitiendo que se adueñan de nosotros la palabra la palabra tiene enorme poder volvemos a nuestro tema nuestro tema es cuidamos el cuerpo eso está bien está muy bien ahora cuando salgan por favor van a preguntar estas tortillas cuántas calorías tienen por favor cómo estamos de grasas saturadas con estos fríjoles por favor está bien está bien cuiden sus cuerpos yo también tengo que cuidar el mío y me hace falta claro cuiden sus cuerpos pero acuérdate que no solamente tienes paladar y olfato también tienes la vista y el oído de hoy en adelante vamos a cuidar más esos dos sentidos pero me ha hablado del tacto mira las experiencias del tacto son muy profundas muy muy profundas y se expresan sobre todo en eso tan bello que se llama abrazo en un abrazo ese abrazo de un papá ese abrazo de una mamá ese abrazo que significa tanto yo les voy a pedir abracen abracen más a las personas que necesitan y que merecen esos abrazos abracen más miren fotos todos ustedes de nuestro querido Papa Francisco fíjese la facilidad y la espontaneidad con la que este hombre abraza abraza al enfermo abraza al niño abraza a la madre embarazada abraza a las parejas abraza al musulmán y al judío seamos gente capaz de abrazar capaz de acoger este año tan bello que nos ha regalado que nos ha regalado el Papa Francisco el año de la misericordia tiene que manifestarse también en esos detalles ese detalle de abrazo hay culturas donde la gente es así como un poquito distante y ustedes y yo sabemos de que estoy hablando así como que como que nadie toque como que todo así gracias a Dios yo creo que nosotros los latinos somos de otro estilo somos de otro estilo y hay una cosa que a mi me llama la atención esas culturas donde la gente casi no se toca y casi no se abraza son las culturas que tienen los deportes más violentos como que tuvieran la necesidad de desquitarse esos cuerpos entonces se dan cuenta ustedes que en esas culturas donde nadie se toca cuando dicen bueno vamos a jugar lo que llaman aquí en este país fútbol americano en ese fútbol americano ahí si se abrazan se restriegan el uno con el otro se hacen una montaña gente se toquen yo no pienso que haya nada perverso ahí ¿sabe qué es lo que yo pienso? se están desquitando todo lo que no se han podido tocar personalmente que nadie me lo tome a mal porque esto se está filmando esto queda en internet y siempre habrá gente que no le guste lo que uno dice pero yo lo digo todo con amor yo les digo una cosa yo personalmente prefiero el estilo nuestro el contacto el abrazo yo les quiero decir a los hombres a ver hombres que están aquí levántenme esa mano derecha por favor los hombres uy que bien a ver vamos a darle un aplauso a estos hombres que vinieron acá que bien que bueno que bueno que estén acá miren ahora van a levantar la mano solamente los que sean papás hombres que son papás porque algunos no serán las manos de los que son papás buen número miren tengo un momentico la mano levantada señores tengan la mano levantada un momentico esa mano que ustedes me están mostrando esa mano es un instrumento de bendición poderosísimo esa mano que usted tiene ahí levantada esa su mano señor su mano es un instrumento grande de bendición bájenla para que no se me cansen mucho porque les digo eso señores miren esa mano suya yo pienso que la gran mayoría de los que están aquí son gente de trabajo gente que gente que sabe lo que es ganarse el pan con esfuerzo quizás tu mano es una mano encallecida quizás tu mano es una mano recia una mano dura pero yo te digo una cosa esa mano esa mano puede transmitir demasiado amor esa mano puede transmitir demasiado amor mira para un niño para una niña sobre todo pequeñitos por supuesto sostener esa mano que tu me estabas mostrando sostener esa mano es como sentir tengo un lugar en el planeta tierra esa mano de ustedes es bendita señores señores utilicen sus manos para bendecir a su familia en los lugares en que se acostumbra que son muchos pero no son todos en muchos muchos lugares se acostumbra como un gesto hermoso de un papá acariciar la cabeza del hijo de la hija mire hagan ese ejercicio solamente les digo eso acérquense un día que su hijita incluso ya adolescente si no le molesta a ella acérquense que esté acostadita va a hacerle la mano por la cabeza esa caricia tan sencilla ese sentirse amada por un papá que la quiere no que la desea por supuesto estamos hablando aquí en términos de relaciones normales ese sentirse amada por un hombre que no la desea eso es de lo más constructivo para el corazón femenino porque cuando una mujer se siente amada sin ser deseada luego aprende a distinguir cuando la están deseando y no la están amando papás con esa mano que ustedes me estaban mostrando levantenla otra vez por última vez con esa mano ustedes pueden cambiar la historia de sus hijos y de sus hijas gracias mire con esas manos con esas manos ustedes pueden abrazar a ese hijo para abrazar al hijo le digo ¿cuál es el día más importante? ¿cuál es el día más importante para abrazar al hijo? el día que el hijo se siente derrotado el día que el hijo siente que falló en todo el día que el hijo siente que la vida le quedó grande ese ese es el día para darle la mano al hijo y el muchacho seguramente no quiere ni levantar la cabeza y usted le va a decir hijo te quiero dar un abrazo yo he pasado por las mismas y peores y mi Dios me ha ayudado venga un abrazo y usted va a salir de esta mire con esa frase usted bendice la vida de su hijo por años y años y años usted tiene bendición en su boca señor papá usted tiene bendición en sus manos señor papá usted tiene bendición en su corazón señor papá cerremos esta primera charla entonces hemos dicho que nosotros tenemos cinco sentidos ¿no? cinco sentidos dice el que tenemos ¿no? y hay dos que tienen muchísimo que ver con lo que entra al cuerpo el olfato y el paladar esos dos tienen mucho que ver con el cuerpo y hay tres que tienen mucho que ver con lo que entra al corazón y con lo que entra al alma lo que tú ves lo que tú oyes y cómo usas tu cuerpo y yo les estoy invitando a que utilicemos todos nuestros sentidos para recibir y para dar la bendición de Dios pero de todo lo que podemos recibir ¿sabes una cosa? estos ojos estos ojos que Dios nos dio son para ver sus maravillas estos oídos que Él nos dio son para escuchar sus maravillas y este cuerpo que Él nos dio es para experimentar y para sentir sus maravillas y si lo crees vas a decir amén ese es nuestro cuerpo eso es lo que Dios nos ha dado eso es lo que Dios nos ha dado mis hermanos y vamos a abrirnos a la fe y vamos a decirle al Señor yo creo que tú puedes sanar bendecir limpiar mis ojos que tú puedes sacar la basura de mi corazón ¿cuál fue el método estándar que se inventó Jesucristo para sacar la basura del corazón se llama la confesión la confesión una buena confesión saque esa basura pero además acuérdese que en la hora santa que vamos a tener de aquí a un rato en esa hora santa vamos a pedirle al Señor que ¿qué? que bendiga que sane que limpie nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que sane que limpie que bendiga nuestros oídos y vamos a pedirle al Señor que sane que bendiga que limpie nuestros cuerpos para que nosotros podamos recibir la potencia de su bendición y para que nosotros mismos podamos ser bendición para los demás gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo de pie mis hermanos hagamos un momento de oración después de la oración vamos a entrar a un descanso según me explicaron vamos a entrar un momentico de descanso entonces por ahora vamos a pedir al Señor una gran bendición bendice Señor esta asamblea llena Señor con tu amor llena con tu ternura y con tu alegría nosotros somos un pueblo que cree en ti nosotros somos un pueblo que confía en ti Señor nosotros hemos puesto nuestra fe en ti y vamos a repetir todos por favor Señor Jesucristo yo creo en ti Señor Jesucristo yo confío en ti Señor Jesucristo yo pongo mi vida ante ti yo pongo mi vida ante ti alabado seas Jesús bendito seas gracias Señor gracias por este pueblo hermoso que te ama Señor gracias por estos corazones que se abren a la potencia de tu palabra gracias Señor por estos cuerpos y estas almas abiertas a la acción de tu espíritu gracias Señor te amamos amén amén amén